Tendréis ya preparado el regalo del Día de la Madre, ¿no? ¿Regalo? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser? Para mí. ¿Eh? ¿Y de quién se supone que eres tú la madre? ¿De Willy? Trolli y yo lo adoptamos y desde entonces he sido como una madre para él. En este capítulo, Mike quiere celebrar el Día de la Madre y dice merecerse un regalo, ya que él es la madre de Willy Perro. Podría ser el padre, pero el rol de este se lo otorgó a Mikecrack.exe. Y antes, el padre... Trolli no volvé. El Día de la Madre en España se festejó el domingo 7 de mayo, o sea, el mes pasado. Supongo que este capítulo estaba pensado para terminarse hace un mes, pero debido a retrasos y viajes inesperados de Mike, terminó publicándose un mes después. Como otro dato, en Argentina, el Día de la Madre será el domingo 16 de octubre. En tu país, ¿qué día es el Día de la Madre? No tengo idea.